Hoy vamos a hablar de suplementación. Hoy vamos a responder a la pregunta si realmente los suplementos funcionan para coger masa muscular o coger fuerza. La verdad es que seguramente habréis visto el marketing brutal que tienen las casas de suplementación deportiva con culturistas que están súper fuertes en la portada o en las etiquetas de los suplementos que anuncian y que dicen que ellos toman ese producto en concreto para ponerse así de fuertes. ¿Sabéis cuál es la realidad? Que es mentira. Es mentira. Casi ningún culturista de competición toma gainers o subidores de peso para ponerse así de grande. La respuesta es muy fácil. ¿Sabéis cómo lo hacen? Con comida. La comida es la clave. La comida es el secreto. Y aunque hay mucha gente que no se lo cree, veríais resultados espectaculares si realmente os pusierais a comer de verdad. Y esto no solo lo digo yo. Le podéis preguntar a gente que se dedica a la competición de fitness cuándo notan más resultados y es cuándo se come mejor. Obviamente hay suplementos como vamos a hablar hoy que ayudan a eso, pero la palabra suplemento lo dice que es una ayuda extra a la comida. Si tú por ejemplo estás haciendo una dieta de 5 o 6 comidas al día y 3 de ellas es un batido, lo que puede pasar son dos cosas. O que más o menos estés igual o que cojas grasa por toda la maltodextrina, azúcares y glucosa que lleva ese producto. Si veis todos los ingredientes que llevan los productos, sobre todo de subidores de peso, la mayoría son... es todo basura. Casi nada son nutrientes que realmente os vayan a ayudar a subir masa muscular limpia. De hecho, yo prefiero mil veces siempre comer, por ejemplo, una tortilla de claras a tomarme un batido de proteínas después de entrenar o antes de irme a dormir. Obviamente los batidos de proteínas o los subidores de peso van bien si no tienes otra opción. Si por ejemplo estás fuera de casa o acabas de entrenar y no tienes una fuente de comida para comer natural, pues un batido te puede ayudar. Pero tomarlo como primera opción en tu dieta está mal, está mal. No hagáis caso al marketing, no hagáis caso a lo que os digan algunas casas de suplementos o algunos anuncios que os venderán la panacea de que esos batidos o esos subidores de peso es lo mejor que podéis hacer para ganar masa muscular. Porque es falso. La mejor manera es entrenar lo más duro que puedas, obviamente siempre con cabeza como hemos hablado otras veces, y comer mucho y con una estrategia para el tipo de entrenamiento que estés haciendo. Nunca un batido va a poder sustituir a una pechuga de pollo, a una tortilla de claras o a cualquier otro alimento que tenga proteínas, hidratos de carbono de calidad o grasa de calidad. Pero sobre todo, antes de compraros un suplemento, tener vista y leeros lo que pone, porque hay muchas veces que las casas más grandes son las que tienen los productos con peor calidad. Que sean los que mejor marketing tienen no significa que sean los que son mejores para tu salud. De hecho, esto siempre, siempre, siempre intento dejarlo claro. Un buen suplemento ayuda, pero no sustituye a la comida. Entonces, si queréis ganar peso y queréis ganar masa muscular de calidad, primera opción es comer bien. Hacer una dieta de 5, 6, 7 comidas, dependiendo del deporte o dependiendo de las ganancias que queráis tener, y los batidos dejarlos a un segundo plano o simplemente eliminarlos. Es mucho mejor hacer 5 comidas a base de carbohidratos, grasas, proteína o eliminar los carbohidratos y comer grasas y proteínas dependiendo de lo que tú quieras hacer, dependiendo de lo que quieras ganar, antes de tomar batidos llenos de maltodextrinas y de componentes que no son nada buenos. Y si no lo creéis, preguntar a, sobre todo, gente que se dedica al fitness o al culturismo de competición, la gente más grande no son los que se beben 10 batidos al día en absoluto, son los que comen 10 veces al día, son los que se comen a lo mejor un kilo de arroz, son los que se comen, pues eso, un kilo de pollo o 12 claras de huevo, dependiendo obviamente del entreno y del peso que tengan, pero sobre todo, no hagáis caso al marketing porque la mayoría es falso. Y lo estoy diciendo yo, que vendo suplementos, pero siempre con ánimo de ayudar y siempre con ánimo de suplir una carencia que pueda haber en una dieta con muchas horas sin comer, pero nunca sustituyendo las comidas.